hola mi nombre es disforia en esta ocasión les voy a enseñar cómo armar o montar una máquina rotativa tipo pen y dejar la lista para tatuar así como todas las máquinas rotativas tipo pen esta ocupa agujas de cartucho universales de 8 milímetros como esta que tenemos aquí esta es una aguja para relleno pero hay agujas para línea y para sombra la manera de colocarlas y asegurarlas en todas las máquinas tipo pen es la misma simplemente metemos el cartucho lo giramos un cuarto y ya lo tenemos firme y listo para usarse ahora lo que tenemos que hacer es conectar la máquina activarla y ver cuánta salida de aguja tenemos aquí podemos ver que tenemos un buen nivel de salida de aguja pero podemos girar el grip ir girando el grip y haciendo que la aguja salga menos o que salga más nosotros vamos a decidir qué tanto queremos que la aguja salga estas máquinas son muy versátiles y muy fáciles de usar aparte de silenciosas fáciles de usar porque no se tienen que calibrar únicamente se regula el voltaje desde la fuente dependiendo si vamos a hacer línea sombra o relleno y cambiamos el cartucho que necesitemos podemos poner ahorita uno que fuera para línea empezar a hacer una línea y después cambiar a uno para sombra sin necesidad de descalibrar ni de ajustar nada en la máquina más que la salida de la aguja a diferencia de las máquinas de bobinas o de las máquinas rotativas de golpe recto por ejemplo en las que si tenemos que quitar el grip la punta y quitar a veces ligas o desajustar tornillos para poder hacer un cambio de aguja con las máquinas tipo pen no es así son muy sencillas de usar muy fáciles de intercambiar los cartuchos y podemos facilitarnos el trabajo en cuanto a sesiones largas pues eso es todo espero les haya servido este vídeo espero haya aclarado alguna de sus dudas y le sirva para poder armar su máquina y empezar a trabajar